Hola, bienvenidos a todos. Este hola siempre me sale con mucha potencia al principio. Bienvenido, Germán Vidal, al canal. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, porque es un placer. Lo hemos comentado así un poco encerrado, pero es un placer desvirtualizar a compañeros que sigues. Bueno, tú spam, pero yo también te voy a hacer un poco de spam con el Bordes. Eso no me ha pasado nunca, eso es la primera vez que me pasa. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo dicho, un placer desvirtualizarnos, porque bueno, esto ha costado un montón, pero bueno, al final se ha conseguido, que creo que es lo importante. Y vamos a ver que me sorprendes, porque bueno, yo vengo aquí un poco a la aventura. A ver, personal, Germán Vidal es fotógrafo, él está localizado en Valencia, lo digo porque sin decirles qué es lo que hace, ya os digo que da cursos, da formación. Es el autor del libro de Fotoclub, curso de fotografía deportiva, que por qué tengo yo con los tiros que llevo pegados un curso de fotografía deportiva. Pues porque sabéis que yo en el canal hablo mucho, no solamente de la profesión, sino de las bambalinas que hay detrás. Y yo creo que la fotografía deportiva en los últimos años, creo que se ha popularizado muchísimo y que es un nicho muy interesante. Yo creo que en todos nuestros pueblos, entornos, hay cantidad de carreras y deportes y porque un profesional en la fotografía que cambia, ya sabéis que yo digo que la fotografía tiene componente humano y componente tecnológico y que los dos cambian continuamente, no dejan de evolucionar o de involucionar, como lo queráis ver. Pero es así y pues claro, yo llevo un poco de tiempo más parado por mil cosas, otros trabajos, otros de todo y pierdes, pierdes el flujo de trabajo, se puede atascar, empiezan nuevas tendencias, que ahora Germán nos va a contar porque yo hay deportes que no conocía. Bueno, entonces, yo quería preguntarle, tuve la oportunidad, antes, introducción un poco larga, pero antes porque no quiero que se me olvide, a mí me ha hecho muchísima ilusión ver en ese libro a Juan Duval, me ha hecho mucha ilusión, pues porque yo tuve la oportunidad de comer con él, gracias a esta Celestina, la vamos a llamar Gorka. Gorka, grande, gran amigo. A este amigo en común, Gorka es un fotógrafo, pues hace muchas cosas, pero para mí es un crack especializado en montaña, en el Valle de Arán, hace unas cosas maravillosas, yo he tenido la oportunidad de esquiar con él, he tenido la suerte de que me ha hecho fotos, me hace mucha ilusión que un máquina como Gorka... Y entonces me presentó a Juan, me presentó a Germán, y por eso tenía la oportunidad de conocer más. Al final la fotografía es comunidad y es una retroalimentación continua. Y claro, viendo en el libro, pues me ha hecho mucha ilusión, yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción, porque la historia de Juan también es muy importante que la cojáis. Muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero que veáis la página de Germán? Pues porque tiene un post muy interesante, tiene muchas cosas, pero a mí es algo que me gusta mucho, porque ya sabéis que tengo una batalla por la impresión de... porque la fotografía cierra ese círculo de vida, que es la impresión, y tiene un post brutal, brutal, sobre cómo ha sido la creación del proceso del libro, que se ve desde las pruebas de impresión, las colaboraciones, el trabajo, el esfuerzo que hay detrás, la energía, la adrenalina imprimida en el proyecto, parece sencillo tenerlo aquí, pero... ¿Qué va? Nada, nada. ¿Cómo ha sido este parto? Creo que en el post... Pienso que es un post pequeñito, para que la gente lo pudiera entender, porque quería transmitir que cuando nosotros recibimos un libro, sea de lo que sea, en este caso es de fotografía deportiva, pero podría ser de narrativa histórica o tuyo, como es el de Bordes, o sea, es independiente. Creo que es importante que la gente sepa lo que lleva detrás un libro. Yo no me considero para nada escritor. Creo que aquí he descubierto lo que cuesta ser escritor, y ya no solo en tiempo, porque han sido 15 meses de duro trabajo, y ya no de duro trabajo a nivel físico, porque evidentemente estás sentado delante de un ordenador sacando ideas, esbozando ideas, sino porque el propio libro nos lo tenemos que acabar leyendo 20 millones de veces, hablando del autor, en este caso de yo, para ver qué problemas tenemos, qué repeticiones hacemos, porque llegaba un momento en el cual se repetían demasiadas veces las cosas y uno mismo no es consciente de este inconveniente. Creo que a ti también te habrá pasado, Felipe. Y yo, por suerte, he tenido varios amigos, unos francés y otros... Uy, que se me ha ido, perdona. Bueno, dos grandes amigos, los cuales me han ayudado al proceso. Y sin ellos creo que hubiera sido más complicado, porque había que tener una tercera persona en la cual apoyarme para que leyera lo que yo iba haciendo. Segundo, hay un punto en el cual tú, como profesional, quieres transmitir de la mejor manera posible y de la manera más sencilla posible. Y en este caso creo que la fotografía... Nos podemos asentar a hablar de palabras, frases y muy técnicas. Y yo creía que era oportuno esto olvidarnos de esos tecnicismos. Quería que tanto al que coge como primera vez una cámara como el profesional tuviera muy claro, en este caso, mi manera de trabajar o mi manera de poder transmitir cómo enseñar esto. Y por un lado tenía, ya te digo, como te he comentado, un compañero de oficio, el cual ha sido el que me daba el toque y me decía Germán, que has repetido esto cuatro veces. Y yo leerlo y decir, ostras, no me había dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual te pones a hablar y te das cuenta de que vuelves a lo principal cuando has pasado tres puntos y lo cuentas de diferente manera y entonces tú al releerlo no te dabas cuenta de este problema. Y de ahí digo que es un trabajo muy estresante el querer transmitir todas tus ideas y querer transmitirlas en un libro tan pequeño. Porque al fin y al cabo pienso que es muy pequeño. Son 200 páginas las cuales teníamos un problema añadido el cual no hay nada de fotografía deportiva en el mercado. Esto me lo transmitió a mí Anaya en su momento y yo pues de manera profesional o de manera didacta, autodidacta me gusta mucho seguir actualizándome y buscando cosas. Lo bueno de esta profesión es que siempre aprendes cosas nuevas de los compañeros y nunca he encontrado un libro. Entonces querer condensar toda la información posible en un libro era muy complicado y creo que se ha dividido en tres partes y yo creo que he podido conseguir o he intentado conseguir que todo el mundo llegara a él y por ello lo que comentaba el apoyarme en varios compañeros sobre todo en francés que ha sido un pilar fundamental en esto en corregirme mi pequeño problema de repetir las mismas cosas varias veces sin darme cuenta. El libro como curso tiene una estructura muy sencilla ya saqué un vídeo en el canal donde lo comentaba y yo esta entrevista la voy a, la vamos a centrar en cosas que como profesional yo he aprendido porque yo he metido la pata, ¿vale? ¿Y por qué metí la pata? Precisamente por eso, porque yo llegué, bueno, lo más a un mundial de baloncesto y fue llegar y ya me dieron tortas es decir, ya me dieron tortas ahora entraremos a eso pero respecto a lo que comentas ¿Has llegado algún momento a desconectar de tus imágenes? Porque en este proceso de creación las has visto 14.000 veces te saturas o te separas de ellas porque tú pierdes esa sensibilidad a las imágenes porque ¿cuántas veces has visto las imágenes que has publicado en un libro? Porque el proceso de selección para volcar esa cantidad de trabajo condensarlo tanto en nuevas de ordenador como en cachitos de sentimiento por una foto y por otra ese, ese, ¿qué has sido? Has dicho, mira harto de fotografías de coches harto de fotografías de barridos harto de, ¿o qué? ¿O no has llegado a quemarte? Mira, el, la suerte es que no me he llegado a quemar porque aparte de profesión es hobby entonces, ¿qué pasa? que lo disfruto mucho pero sí que es verdad que esa parte que tú comentas de llegar a estar harto me ha podido, yo digo, colapsar pero no como tal o sea, no como suena la palabra sino porque no, no llegas a con tantas miles de imágenes que acabamos haciendo no acabas de de centrar la la búsqueda de la imagen que quieres incorporar en, en ese libro en, en una parte tan pequeña para poder transmitir lo que estás contando con palabras entonces esa parte sí que ha sido complicada el, el poder localizar la imagen de portada poder localizar la imagen del capítulo 1 del 2 del 3 y creo que las que menos me han costado localizar han sido las del capítulo que, que como bien comentabas tú de nuestro, nuestro amigo y compañero Juan Dual creo que han sido las que menos me han costado porque esas fotos se hicieron en en plena pandemia esta pandemia que, que nos ha costado tanto y creo que han sido las que menos me han costado porque fue en plena pandemia y por otro lado llegaron, llegaron a mí con, con muchísimo sentimiento y, y quería llegar a transmitir muchas cosas en, en cuatro imágenes que al final creo que salen de Juan para mostrar pues eso la historia de Juan que ve y que para mí es brutal dentro de un, de un deporte extremo y dentro de deportes extremos como hace y después hablar con él y, y ver que teníamos un, un punto en común tanto él como yo él como deportista y yo como, como fotógrafo había una conexión común o sea que y creo que, que son las imágenes que menos me ha costado pero bueno con todo el resto ha sido un poco el, el buscar la imagen pero no cansarme la verdad es que no eh, sí que con, con la portada fue, fue un poco caótico porque lo bueno que, que yo he tenido con, con Anaya o sea, Anaya Fotoclub y que se lo toca agradecer muchísimo es, eh, la libertad total al 99,9% de la elección de, de estructura de fotos, de todo y ese 0,1% ha sido la portada ese ha sido el, el gran quebradero de cabeza que, que bueno me dijeron mándame cuatro o cinco fotos que tú tengas eh, que consideres buenas y al final se mandaron como 50 fotos para, para la portada y curiosamente escogimos una que aparte de un gran deportista es también amigo eh, el chico que sale en, en la foto de portada que es Víctor Durán visitor conocido en redes y, y un crack del, del descenso así que, por, por otro lado está en lo mismo todos son sentimientos lo que me transmite este libro yo, claro eh, por eso te iba a preguntar ¿qué equilibrio? porque a la hora de al final como fotógrafos es muy complicado que sepamos de todo y a la hora de meterte con un libro pues, no solamente es lo que tú dices como tengo un amigo que me dice Felipe, yo gasto mucho en libros para ver de qué se hablan entonces al no tener una referencia en, en fotos directas en fotografía deportiva eh, uno el fotógrafo pues tiene que pensar bueno, pues esto es muy interesante pero hay un nicho en mercado porque igual lo que es más interesante para ti puede que para para quien va dirigido para alguien que empieza para alguien que no empieza en ese aspecto eh, la relación con con Anaya ellos te han orientado más en eso o ha sido como tú me dices no, yo lo hago o algo así porque por ejemplo yo he visto muchas fotos gracias a ti Germán yo esta no la hubiera elegido para portada pues porque yo he aprendido cosas de sus fotos que por ejemplo en redes no podemos aprender vemos las fotos en redes y tú en una foto en red es muy complicado que tamaño y está yendo para el metro en Madrid en tus 45 minutos de metro vas haciendo así con 0,003 segundos por foto y tú no te das cuenta si los discos de freno de un vehículo están ardiendo no la tienes que ver en grande señores hay que verlo en grande para esos detalles en ese aspecto Anaya ha ido guiando algo o ha sido por ejemplo porque podrían decir oh Germán es que están de muy moda las carreras la Fórmula 1 ya no tenemos más foto de carreras o más Fórmula 1 o tampoco no no y porque un libro al fin y al cabo no tiene no es estacional quiero decir no empieza hoy y sabemos que en diciembre del año que viene acaba no un libro va a tener una continuidad y en este caso las fotografías de deporte siempre van a ser fotografías de deporte el motor siempre va a ser motor y bueno cambiarán los modelos o cambiarán las marcas los sponsors y demás que de manera visual estamos viendo o por ejemplo en el libro aparece Rafa Nadal que como número uno en el momento por así decir que que se escribió el libro y ahora está Carlos Alcaraz como número uno pero bueno el tenis va a continuar siendo tenis a eso es a lo que a lo que me refiero y Anaya lo único que me ha me ha digamos guiado por así decir o me ha dado ojo me ha dado un consejo nunca me ha obligado por así decir a a no es que tiene que ser esto sí o sí al contrario siempre me ha dicho Germán nosotros te damos estas ideas nosotros te aportamos cuando te damos una negativa en el sentido de mira ¿por qué estas fotos no? y ahora os pondré un ejemplo ¿por qué estas fotos no? ¿y por qué estas fotos sí? ¿o por qué cambiar el concepto? hubieron dos conceptos muy muy claros a la hora de escribir el libro y una fue el nombre del libro y la foto de portada yo les pasé varias fotos de portada una que para mí está en la cabecera de uno de los capítulos que es un un nadador que para mí transmite o a mí personalmente me transmite muchísimo muchísimo sentimiento esa eso fue en esta foto a mí me costó mucho y me costó salir con muchísimo frío del agua porque iba con la carcasa por suerte o por desgracia siempre cometemos errores y aquí yo cometí un error y fue dejarme el neopreno en casa la salida se retrasó las salidas de triatlón son muy tempranas sobre las 7 y media 8 de la mañana se retrasó como 5 o 10 minutos contando que yo ya hacía como 10 minutos 15 minutos que digamos me había posicionado y pensar que meterte en el agua en el mediterráneo a las 7 de la mañana para que se te retrasen 5 o 10 minutos la salida hasta que llegan a tu punto donde estás aguantando en el agua sin neopreno aguantando la cámara bueno yo hice dos o tres fotos y me salí no sabía si estas fotos iban a ser buenas realmente porque las hice un poco midiendo de manera rápida antes de que llegara el deportista en esas horas de la mañana la luz cambia muchísimo en cuestión de minutos y yo salí pues con los labios morados muchísimo frío vamos un poco congelado un poco haciendo cosas que ojo no se deben de hacer porque yo en ese momento debía de haber optado por no meterme en el agua porque evidentemente solo en el agua en este caso la organización está pendiente de los deportistas y no del fotógrafo no nos engañemos entonces para mí esa foto transmitía mucho transmitía sentimientos y yo quería que fuera la foto de portada y que me dijo Anaya Germán esta foto es muy bonita pero no es foto de portada ¿por qué? porque tú todo eso que me estás contando y que yo os estoy contando ahora no lo podemos transmitir no lo vamos a poder contar y entonces como foto de portada tiene que ser una foto que transmita una fuerza potencia energía y cuál era la mejor manera de transmitir energía pues algo así una foto de algún barrido fuerte un extremo un salto como está aquí en esa foto de portada que veis del deportista y se llegó a ese acuerdo el que fuera esta foto como habéis visto entonces eso fue uno de los puntos y luego por otro lado el punto digamos marketing que es el nombre de curso de fotografía deportiva a mí cuando me lo propusieron yo bueno pensé que no es un curso como tal porque creo que falta muchísimo muchísimo dentro del libro como os digo condensar toda la información que queríamos transmitir en un libro de 200 páginas era muy complicado porque no hay nada en el mercado todo era por esto porque no hay nada en el mercado entonces sí que me dijeron Germán como marketing y evidentemente como venta queda muy bien creemos que hay una gran parte de enseñanza dentro del libro y sí que se puede vender como curso de fotografía deportiva entonces por eso se decidió este nombre eso digamos que creo que lo decidieron ellos y no lo decidí yo porque me pareció muy oportuno ese nombre y luego por otro lado pues hubieron una serie de fotos que yo quise transmitir para que la gente viera que todo no es bonito en la fotografía deportiva quise transmitir unos deportistas de una maratón una de las mejores maratones del mundo valga hacer un poco de spoiler que son aquí en Valencia al fin y al cabo este año se han quedado las segundas a nivel mundial de récords del mundo batidos o sea que eso es importante por delante de Nueva York Amsterdam y maratones así y tengo unas fotos que para mí son muy potentes que es en la llegada de los deportistas más rápidos del mundo llegar y ver como por desgracia vomitan por el esfuerzo y me parecía súper interesante enseñar eso y me dijeron Germán ojo que esto es mejor no mostrarlo porque el propio deportista se puede sentir ofendido a nivel de pues de sociedad puede no estar muy bien visto y es mejor este tipo de imágenes no ponerlas y bueno se decidió no ponerlas y creo que son las tres cosas así que digamos ha sido más importantes que Anaya me ha dicho Germán levanta el pie pero bueno creo que no generan tampoco ningún gran problema creo que no pasa nada no es una gravedad que podamos decir ostras a mí me hubiera gustado ponerlas así pero no es un condicionante para decir pues si no ponemos estas fotos no hay libro creo que no hay problema a mí me hubiera encantado verlas porque yo intento meter los dedos en la historia y claro es la dificultad de seleccionar en una carrera está la pre no solamente la carrera sino del deportista es decir hay muchísimo entonces es complicado al final tú tienes lo que de la fotografía de deportes generalmente lo que se conoce son o los minutos de partido o el principio de la carrera o el final que todo el mundo quiere la foto pero claro antes de eso hay muchísimas historias yo tenía aquí porque la foto cuando yo he intentado trabajar temas de fotografía submarina similar el tema de las carcasas es un mundo entiendo que por ejemplo en mar abierto pues en carrera tenemos zonas delimitadas para que vayan los fotógrafos así la organización tiene más o menos un control y tú tienes un tiro en mar abierto no sé exactamente cómo va y eso si me lo puedes no lo puedes explicar y luego en piscina fotografía en piscina pues sí cuando vemos una olimpiada y unos mundiales pues sabemos que tienen sus camaritas debajo de agua pero los fotógrafos a pie de piscina cómo te manejas porque tienes una posición o dos y claro siempre vas a estar casi siempre por encima del bordillo eso eso cómo es bueno pues a ver las fotos estas que hay de natación esas quería que hubieran fotos de natación por dos motivos una porque yo me he dedicado a la natación me he dedicado a la natación a nivel profesional y bueno quería que que hubieran fotografías de natación me ha costado mucho también hacer muchas fotografías de las que hay dentro del libro por el problema de la pandemia porque este libro se escribió en plena en plena pandemia y he tenido muchísimos muchísimos problemas para poder hacer fotos dentro de piscinas hacer fotos dentro de estudios y demás entonces hay muchas fotos que no se han podido hacer pero quería que estuvieran entonces estas fueron unas fotos importantes para mí estas fotos se han conseguido por un un chico que bueno yo he nadado con él y y me ha brindado la ocasión de hacer las fotos él continúa nadando a nivel profesional en Master 30 si no Master 30 o Master 40 y bueno fue un pequeño favor que me hicieron y esto no tiene nada que ver con un evento deportivo estas fotos están a pie de a pie de piscina vale entonces aquí no hay no hay problema de ubicación sí que es cierto que en un evento de natación o en cualquier otro evento deportivo delimitado por un digamos por un rectángulo llámese tenis llámese natación o llámese fútbol por ejemplo que lo conocemos todo estamos muy limitados a la hora de movernos durante el evento no nos podemos mover posición que tomamos posición que nos quedamos y sobre todo nos vienen asignadas unos extremos en por ejemplo en natación normalmente son en el lateral más ancho de la piscina más largo perdón no más ancho en la parte larga y de ahí te tienes que ubicar todo lo que hay digamos de manera frontal normalmente suelen ser o bien remotos o bien en eventos de nivel más pequeñito que te permiten estar frente al nadador vale y son son zonas muy complicadas porque tienen el lo que es el podio para saltar entonces no estás del todo de frente por eso esta foto que veis es una foto preparada y evidentemente estoy frente al deportista totalmente apoyado prácticamente en el agua es más las zapatillas me las mojé todas o sea que no había problema por ese lado entonces bueno lo complicado de estos deportes es eso la posición y por eso salen muchas veces fotos muy muy similares y muy comunes que ves una foto y dices ostras pero si esta foto es de Germán ah no pero si yo se la he visto a Pepe claro es que Pepe estaba sentado pegadito pegadito a mi entonces en deporte lo que cuenta es la velocidad de la imagen o sea en cuanto tienes esa imagen y ves una imagen potente es enviarla porque nos estamos dando con el codo todos y eso es importante también eso quiero hacer hincapié pero le quiero dedicar un tiempo especial a la velocidad y quería que le explicases a la gente la importancia de de cosas que bueno todo el mundo quiere estar cerca del deportista para hacer la foto la gente que empieza hablar de la velocidad porque ahí supongo que para profesionales habrá distintos flujos de trabajo y y cosas que nos ocurren pero cuando la gente intenta la gente intenta hacer un un evento pues quiere se centra en el evento pero no en la espiritual bueno Felipe llegó a un quiero que nos hables de la importancia del briefing Felipe llegó a un mundial pues se pasó el el briefing porque llegó tarde o vete a saber por qué y y efectivamente yo no tenía sitio para tirar estaba dentro de todo de todo el galaderío con el resto de compañeros allí había objetivos más que jugadores obviamente y y qué es lo que yo hice precisamente lo que no había que hacer claro yo estaba limitado que lo que hice pues me subí a un banco pero bueno en un mundial pues tienes los derechos televisivos que están las cámaras detrás como para que salga Felipe y se ponga de pie cuando está solo jugando la docencia entonces pues eso entonces derechos televisivos y y claro que es lo primero que dice con el briefing a la prensa señores que nadie se sube en un banco yo tenía muy limitado el espacio sabía que todos iban a hacer las mismas fotos que quería hacer pues un tío dos metros pues aprovecha y se sube a un banco claro tardó poco tiempo el jefe de pista en empezar a hacer apavientos desde la otra canasta y ya sabéis cómo me dieron a mí de pescozones ese día ¿por qué? porque era el novato del mundial que no había ido al briefing y eso es importante cuéntanos sobre eso pues bueno sí que es verdad que bueno una vez que ya sabes todo cómo funciona no hay problema pero como primera vez que entréis en un evento deportivo es muy importante o bien llegar al briefing o bien preguntar preguntar ya no por quedar bien y por no bueno o por no meter la pata mejor dicho porque bueno te puedes encontrar verdaderos problemas puedes fijaros en tenis seguro que habéis visto un partido de tenis y lo primero que grita el árbitro es silencio en la cancha o sea que imaginaros silencio en la cancha y un fotógrafo empezar a correr de un lado a otro subirse claro eso al deportista lo pues lo marea lo descentra y bueno esto es muy muy importante tienes que estar sentado no tienes que estar moviéndote a ver moviéndote en la medida de lo de lo razonable porque bueno yo por ejemplo en un partido de fútbol estoy con el ordenador dejo la cámara edito envío o sea todo es un flujo de trabajo muy rápido pero sí que es verdad que sobre todo en eventos grandes donde hay televisión también tenemos ubicaciones predefinidas para no o sea no no cruzarnos entre prensa sobre todo porque bueno un partido de fútbol un partido de baloncesto no hay silencio como en el tenis en la cancha pero sí que hay hay televisión y pasar por delante de la televisión pues es un verdadero problema porque bueno sin darnos cuenta nos podemos quedar quietos delante de de una pantalla de televisión imaginaros que está marcando el gol ahora en el mundial Messi y hay un tío que se ha plantado delante y no hay gol de Messi entonces imaginaros la que le puede caer al fotógrafo o sea yo es que no bueno mejor dicho yo no me lo quiero ni imaginar perdón pues bueno te juegas la acreditación y luego hay que suplicar mucho y luego hay que y normalmente pues no sirve para mucho pero sí al final pues sí yo superé y conseguí llegar a Madrid pero bueno no hay que atender hay que ser respetuoso y son cosas que al final aprendes simplemente a través de compañeros que no había nadie que te lo explicase aquí vais a tener una sección que habla de eso lo mismo que el flujo de trabajo al final pero bueno el tema de los paneos los paneos son bueno son interesantes de aprender pero hasta que tú no te pones a hacer paneos bueno tú eres pro tú puedes saber pero encuentras el sitio la distancia la velocidad el flow bueno eso al final depende de qué tipo de deporte claro como tenemos esa urgencia de la velocidad un paneo a mí siempre me requiere más tiempo en ese evento y me requiere mirar a cámara al final bueno aunque yo esté haciendo transfer hay muchos juegos de trabajo tú vas muy rápido tú puedes conectar a cámara los de prensa perdón en fútbol que estás en tu banda más o menos estás enviando y puedes ir seleccionando en el descanso en cada minuto pero esta rivalidad entre técnicas de fotografía de por sí más lentas ¿vale? no es lo mismo 1-4000 que uno ¿cómo cómo se gestiona esa selección? porque yo miro rápido y digo uy esta sí sí le no le sí le no le o sea fotografía más lenta con un ritmo muy rápido a ver eso ya entra dentro de de un poco o cómo lo gestiono yo diría mejor a ver el briefing como hemos hablado antes es súper importante para saber lo que tienes que entregar o lo que te precisa prensa entonces yo sí que es verdad que cuando tengo claro que lo que me ha pedido prensa lo tengo cubierto ahí digamos que ya digamos me me permito el lujo de poder jugar un poco pero sin perder el flujo de a lo que yo voy que es al propio trabajo porque al fin y al cabo todos los barridos que veáis y todo esto prensa no los quiere o sea no le interesa es muy raro que prensa te pida un barrido puede ser de una manera muy puntual porque pues bueno te pueden hacer una entrevista o algo muy muy concreto pero igual de 100 trabajos uno te puede pedir un barrido pero ya está no es muy raro que te pidan un barrido entonces sí que es verdad que en temas de motor bajas un poquito la velocidad pero porque se vean esas llantas de la moto o del coche en movimiento pero no acaba de ser un barrido como tal de estos extremos que podemos llegar a hacer bueno exacto eso es eso es una locura si no recuerdo está a un segundo o dos segundos eso nadie lo quiere o sea eso es muy bonito muy llamativo pero nadie lo quiere esas fotografías solo se utilizan para publicidad y pues eso para nuestro propio disfrute porque al fin y al cabo tenemos que tener un disfrute y ya está no es no es más es así de sencillo y no son tan complicados hacer parece algo algo fácil que yo diga eso pero no es tan complicado mirar yo he estado dando este año porque por el trabajo he tenido que dejar un poco ese campo pero yo daba clases a una asociación de aquí de Valencia si es una foto muy diferente es que esto claro es el extremo es el otro extremo pero es algo muy interesante del libro porque os va a enseñar a ver la posibilidad que hay entre el deporte y la publicidad muy complicado que tú puedas usar un flash en un evento deportivo porque como decía Germán al deportista te lo cargas pero luego tienes oportunidades así bueno pues como no que va lo que os comentaba del tema de los barridos no es no es no es difícil porque bueno yo daba clases a una asociación aquí en Valencia la cual era todo gente mayor y bueno me los llevaba y ver a una persona de 60-70 años salir a hacer esa práctica de barridos y acabar la clase en una hora haciendo sus barridos yo creo que es la demostración real de que los barridos se pueden hacer y de manera muy rápida entonces bueno sí que es cierto que luego en la parte práctica en un evento deportivo ahí sí que es verdad donde viene lo complejo viene lo complejo porque tú tienes claro que va a pasar el deportista X porque te suma con los colores que tienes en el fondo y esa unión o sea se juntan muchas más cosas que un barrido porque pensemos que un barrido lo que nos hace es desaparecer todo el fondo perdemos la noción de qué es el fondo pero tenemos que jugar con el fondo y con los colores del propio deportista y todo eso es un suma y sigue por ejemplo en esa foto que tú muestras que has mostrado antes del ciclista Felipe eso es un deportista de descenso ese chico pasa en cuestión de milésimas de segundo por delante de mí o sea ahí no hay posibilidad de decirle vuelve a pasar eso es una eso es exacto esa eso es en el campeonato del mundo entonces una vez que pasa ya no no puedes repetir esa foto y bueno esa foto se hizo durante el entrenamiento o sea días previos a la carrera en carrera sí que totalmente una locura poder hacer estas fotos porque te juegas el perder una foto importante o por lo menos yo no lo haría con los primeros de cabeza con los primeros de cabeza solo lo haría siempre en días de entrenamiento entonces es saber gestionarte cuando hacer este tipo de fotos pero bueno lo dicho no son complicadas o no las veo yo complicadas hacer además a mí es una temática que me encanta hacer el otro día un compañero tuyo doble J publicó un vídeo en su canal y hablaba precisamente de eso es decir de caliéntate la cabeza en qué posición porque si tienes un descenso local ¿dónde te vas a poner? pues tienes el trabajo previo de estudiate cada curva del circuito estudiate dónde vas a poder poner tienes un trabajo previo que es muy recomendable hacer ¿correcto? así es lo que yo digo siempre como como es un dogma mío que el conocer el deporte es muy importante y si no porque ya tienes el 50% del trabajo hecho conociendo el deporte sabes dónde en un circuito van a acelerar dónde van a frenar o incluso las propias manías de los propios deportistas pensemos en Nadal que tiene mil manías poner las botellitas en su sitio tocarse la cabeza por los dos lados tocarse los pantalones bueno tiene mil manías y claro si todo eso lo conocemos es un punto a nuestro favor ¿por qué? porque vamos a saber que cuando se sienta se va a secar los dos brazos con la toalla va a poner las botellitas entonces esas fotos también son muy interesantes fuera de lo que es el evento deportivo y y si no conocemos el deporte es ese 50% que digo que tenemos perdido fijaros a mí el fútbol no me gusta pero me encanta fotografiarlo curiosamente el año pasado empecé a hacer fotografía de de fútbol porque bueno me lo pidieron y dije venga adelante pero yo no tengo ni puñetera idea de quién es os digo Messi como os he dicho antes pero a mí se me cruza por la calle un jugador y no tengo ni idea quién es o sea yo sé quién es por el número del dorsal bueno evidentemente Messi se me cruza por la calle sí que lo conozco pero porque lo vemos muy a menudo pero pero no soy no soy futbolero y entonces me cuesta mucho ¿qué pasa? que los primeros partidos me costaba mucho entender los jugadores en banda cuándo podrían chutar a banda porque todo eso es es matemática pura o sea el jugador que va por la banda y acostumbra a centrar a portería ya más o menos te centra por más o menos los mismos sitios o sea hay una hay una sistemática que en deporte siempre es igual y claro si no la conoces eso te cuesta mucho más o digamos haces muchas más fotos de las que deberías entonces es muy muy importante conocer el deporte para hacer este tipo de fotografía creo que es lo más importante de todo conocer el deporte o por lo menos documentarse previamente que es lo que yo hago cuando hago algún deporte que no conozco para ir finalizando yo siempre digo esto y luego al final siempre a largo siempre pero claro es que es una es lo importante de hablar con fotógrafos que llevan mucho tiempo mucho recorrido como Germán es porque tú has podido ver cambios en la fotografía deportiva tanto por la evolución de la profesión como por la popularización de muchos deportes porque por ejemplo yo el COA no lo conocía cuéntanos un poco eso o sea qué cambios has podido ver y una sección que le dedicas en el libro al COA porque al conocerlo a través del libro he visto que es un deporte pues si yo un triatlón lo consideraba una fotografía donde tienes que hacer carrera natación es decir son disciplinas diferentes y suelen ser flujos de trabajo diferentes por todo lo que estamos comentando y cuando yo vi lo del COA dije ya está es que no es muy complicado aprenderlo precisamente por eso porque no había cómo tener esa preferencia y ahora encima puedes tener deportes que no sabíamos que era el COA yo no yo no sé por dónde por dónde iban los tiros pero ni idea bueno COA no es más que un triatlón pero pero bueno yo digo que es un triatlón en estado puro COA es una familia porque no tiene otro nombre COA es un evento deportivo en el cual hacen medio ultraman y ultraman es una locura ya no por los kilómetros que hacen en tres días sino por por el cambio sobre todo de músculos y de trabajo de músculos que hacen los deportistas por ejemplo en este caso son y te hablo de cabeza son cinco kilómetros ese es Juan gran deportista ahora hablaremos de él que creo que es importante conocerlo son cinco kilómetros a nado en bici el primer día son setenta ya os digo os hablo de memoria o mejor vamos a hacer una cosita que creo que como lo tenemos a mano y así os aseguro mirad el primer día son lo que sería el medio ultraman son diez kilómetros a nado de ciento cuarenta y cuatro en bici eso el primer día el segundo día son doscientos setenta y siete en bici y el tercer día son ochenta y cuatro kilómetros de carrera lo que sería el el ultraman y el medio ultraman es la mitad serían cinco kilómetros nadando el primer día setenta en bici el primer día todo eso continuo el segundo día serían ciento cuarenta y ocho ciento cincuenta kilómetros y el tercer día sería cuarenta y dos kilómetros una maratón imaginaros la locura de kilómetros para un deportista y el poder de exigencia ya no física sino que creo que aquí juega mucho la mental de que el propio deportista en tres días se casque toda esa burrada de kilómetros y juntando diferentes músculos porque lo importante de todo esto es que en natación trabajan unos músculos pero en bici trabajan otros entonces el cuerpo tiene que saber gestionar ese cambio de músculo y luego como fotógrafo deportivo gestionar todo eso es complicado porque ves la felicidad cuando arranca la carrera y ves el agotamiento cuando acaba la felicidad cuando arranca y el cansancio cuando acaba o sea que es una locura y pensar que cuando acaban que acaban a las tres, cuatro de la tarde al día siguiente vuelven a hacer otra locura entonces gestionar todo eso es muy bestia y Coa lo bueno que tiene es que es una familia no es por así decir una carrera es una carrera con circuit con se llama con circulación abierta o sea hay coches no se corta como por ejemplo podríamos ver una maratón que cortan circulación y todo entonces también es un nivel de exigencia el deportista va va ciego por así decir él va por delante y lleva un equipo de apoyo por detrás el cual no le puede decir en ningún momento si ha metido la pata si se ha colado en el trayecto o no que eso es importante o sea esto es todo del deportista un único deportista si no recuerdo mal hay unas 25 30 acreditaciones por por evento quiere decir que no entran más personas en una carrera anual por otro lado es todo muy familiar hay un briefing previo cada día hay un hacen dan unas palabras en este caso david que es el cabeza de de koa es el que les da unas unas palabras unas palabras digamos en hawaiano y demás es como todo muy cercano muy espiritual muy no sé está muy guay es koa yo creo que cualquier deportista que haga triatlón debería plantearse hacérselo porque es una una locura ya os digo yo yo ahí he descubierto el mejor deporte para fotografiar y el mejor evento para fotografiar a día de hoy mañana no lo sé pero para superar esto va a ser complicado y luego por otro lado el que se inscribe en esta prueba tiene su dorsal de por vida o sea si yo ahora me inscribo y tengo el dorsal 80 voy a tener para toda la vida el dorsal 80 aunque no vuelva a correrlo nunca más o sea es un una un dogma que ellos tienen en el cual cada uno tiene su propio dorsal y ya no no lo va a tener ese dorsal nadie más y Juan por ejemplo perdona que puntualice esto porque creo que es importante antes de seguir y Juan pensar la locura que hace un deportista y el nivel de esfuerzo que hace Juan es una persona que le falta todo el sistema digestivo el colon el recto el estómago la visícula tampoco y pensar una persona con tantas carencias interiores hacer esta prueba pensar que esta persona o que estos deportistas se tienen que estar alimentando y Juan la percepción de la alimentación no la tiene o sea ahora pensar ya la locura que hace Juan haciendo este tipo de pruebas o sea que creo que es importante que conozcan a Juan Dual lo de Juan hay que ponerse los vídeos de Juan muchas veces para meterse un poco en esa cabeza pero se me pone la piel de gallina precisamente por eso cuando eres deportista pues la psicología de deporte ahora pues empieza a ser algo más popular pero es otro paradigma de deportista yo creo que a veces se le da un poco la vuelta al marcador porque ponerse en situación es complicado si lo demás nos quejamos y él se pega esas pateadas tú tú qué vas a decir es decir tiene tiene la historia de Juan es muy bonita y también asimilarla bien lleva un proceso lleva un proceso lleva un proceso porque y normalmente la el primer porrazo que te pegas con la historia de Juan es que no lo sabes explicar bien porque tú dices es que no tiene no tiene órganos internos y la gente empieza a preguntar ahí viene un descontrol brutal y pasa por una anécdota que tal tienes que volver al tema porque es muy complicado es muy complicado y tú no encuentras y vas con tus primos o nada o al cual y dices pues es que ¿qué hace Ultraman? ¿qué es Ultraman? es decir luego hay que bajarlo al mundo del del mercadón al mundo de de la frutería de ese tipo y y es muy complicado es muy complicado es brutal y apasionante aquí hay en la página Germán también tenéis un vídeo donde sale donde se le oye se le oye hablar y en redes es Juan Dualcillo exacto Dualcillo es brutal es brutal es brutal no tiene otra palabra dejaré el enlace no os preocupéis de estos temas ¿por qué? porque hay una parte del libro que es flujo de trabajo eso yo ahí lo desgrano muchísimo porque es muy interesante claro obviamente Germán nos habla de procesado edición y tal y hay una parte del flujo para mí que es no revisar no revisar no mira es es una eso a ver cuéntalo cuéntale esto a ver lo que vemos como creo que decimos muchos lo hemos perdido quiere decir que lo que vemos fuera de cámara pese a que creamos que hemos apretado el botón y lo hemos inmortalizado yo creo que no tenemos la foto ¿qué quiero decir con esto? pues que si encima perdemos el tiempo en bajar la cámara y ponernos a mirar la foto ahí ya estamos perdiendo minutos y creo que si tenemos cierto control con nuestra cámara que sabemos dónde están los diales y todo esto creo que tenemos algo importante ganado yo no reviso decir no reviso queda muy muy grande pero creo que no reviso al 80% ningún tipo de imágenes salvo que vea que ha habido una imagen súper potente que tenga que enviar y diga ostras creo que la tengo y ahí sí que quiero decir que me importa bien poco lo que pueda pasar luego porque creo que ha habido una imagen súper potente en la cual deba de enviar ya y tenga que mirarlo y pueda prescindir de tiempo para perderme lo que venga después hablemos de un gol o sea creo que el fútbol pese a que no me guste es algo que todos entendemos y creo que el concepto lo cogemos rápido si marcamos un gol en fotografía no es lo mismo que el el que dispara el jugador que dispara tenga la pelota en el pie que por ejemplo el portero esté como con el brazo así mirando hacia detrás y la pelota le esté sobrepasando creo que esa sería la buena foto ¿vale? entonces si creemos que esa foto la tenemos tenemos que mirarla ¿vale? tenemos que buscar esa foto si la tenemos la tenemos que enviar ya ¿vale? pero una foto de una jugada ¿qué más nos da? ¿qué más nos da si esa foto va a ser buena? ¿vale? ¿importante o no importante? bueno eso hay que medir el nivel de importancia de las imágenes entonces creo que es importante no mirar o no revisar las fotos siempre y cuando no sea importante el revisarlas eso es a lo que yo a lo que yo me refiero con no revisar porque nos estaremos perdiendo mucho muchas cosas importantes probablemente en el juego de ahí es el el no revisar y al fin y al cabo si tenemos claro que estamos haciendo la fotografía bien ya no que sea una fotografía excelente ni nada sino que a nivel de exposición esté correcta creo que todo lo demás ya lo tenemos ganado entonces no hay no hay por qué revisar porque las tenemos ahí como veis es importante porque en el libro también hay una parte de coach emocional diría yo importante también son cosas que cuando ya llevas mucho tiempo aprecias tú no quieres que te expliquen la apertura pero quieres que te expliquen el drama que hay detrás pero para terminar precisamente a mí me gustaría que nos dieras a todos un que eso seguramente te lo preguntarán en muchas presentaciones o tal te querrán que en una que en una respuesta condenses el libro entero y es complicado a mí me gustaría que nos dejaras para terminar un consejo para un novato para alguien que está empezando bueno porque sabe sus cositas de foto pero que es lo que le gusta y como va un consejo para un novato sabéis que novato siempre lo digo con mucho cariño parece que suena como a novatada no no para alguien que empieza vale y a alguien que está cambiando el sector no son pocos los compañeros que dicen puf quemado de 20 años haciendo lo mismo y cambio un consejo para alguien que es nuevo y para alguien que ha llevado mucho tiempo pues a ver como novato como tú bien dices creo que todos hemos sido novatos y yo lo lo principal que diría es que pregunten que pregunten que no tengan miedo a preguntar y sobre todo que hagan muchísima muchísima fotografía y a mí me preguntan al cabo del día muchísimas personas y es lo que le digo a todo el mundo luego te contesto si estoy liado pero siempre siempre contesto y si por algún momento no he contestado volverme a preguntar porque por algún motivo o se me ha pasado el post o por cualquier cosa pero soy una persona en la cual al principio a mí hubo mucha gente que no me contestó y quien me contestaba lo agradecía mucho y creo que eso es importante el que te conteste un profesional a alguien que está intentando arrancar en el mundo de la fotografía sea la que sea porque al fin y al cabo hay una fotografía pienso más difícil otra menos difícil pero cuando la controlamos ahí está lo fácil entonces como novato preguntar no dejéis de preguntar y no dejéis de practicar es súper importante llevar o bien la cámara siempre detrás o preguntar al profesional al fin y al cabo yo creo que ni el profesional va a perder nada ni el novato va a perder nada al contrario yo como profesional me encanta que me pregunten y me encanta aportar mi mi manera de trabajar y el novato lo va a agradecer porque el profesional le está le está transmitiendo su pensamiento y creo que a nivel de trabajo como es muchos compañeros que que conozco que piensan que les van a quitar perdón que piensan que les van a quitar el trabajo creo que el mercado es muy grande por un lado yo creo que no nos van a quitar el trabajo al contrario hay gente por ahí que es súper potente es hace muy buena fotografía y no se le está apoyando y creo que nosotros también tenemos mucho que aprender de de la de la gente que está saliendo ahora que hacen brutalidades y y nosotros mismos también tenemos mucho que aprender y creo que es muy importante aprender de unos y de otros tanto el profesional del novato como el novato del profesional y la pregunta yo creo que no hay que negársela nunca a nadie y luego por el que se está cambiando de sector pues que se lo piensen mucho a ver yo el el cambio pues bueno no sé por podríamos decir que de bodas a a deporte es un cambio muy grande porque cambia todo cambia óptica se cambia equipamiento ya empezando por ahí es es importante que todo eso lo valoremos ya no sólo a nivel técnico sino a nivel monetario porque es muy importante el tema de en deporte de lo que de lo que cuesta un equipo y luego por otro lado que el flujo de trabajo es muy muy diferente el meterse de cualquier disciplina a deporte porque sí que es verdad porque he dicho lo de bodas porque mucha gente me dice no pero es que en las bodas también puedes perder muchas imágenes y tienes que estar muy pendiente sí pero en deporte tienes que tener eso más aparte que tienes que estar enviando las fotos en tiempo real por ejemplo unas bodas pongo unas bodas porque es lo que me ha venido a la cabeza y creo que es la la respuesta más correcta en unas bodas le podemos decir al cliente como conozco algunos casos de dentro de seis meses vas a tener tu álbum de bodas y yo tengo que tener en el segundo tres en el segundo tres de que ese gol que han marcado tiene que estar la foto ya en donde tenga que estar entonces creo que esa es la mayor locura del deporte el envío de las imágenes y la edición de las imágenes y tienes que tener un flujo de trabajo muy 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 concentrado y muy bien instaurado tú contigo mismo que creo que es lo más importante en deporte y eso lo tenemos que tener claro porque llegas a tener un momento de estrés y de autopresión en un evento deportivo y creo que es lo más lo más duro de la fotografía deportiva creo yo porque luego lo disfrutas puedes tener momentos en los cuales saques el bocadillo y te pongas a comer pero ese envío de imágenes tienen que ser de ahora para ayer no para hoy sino para ayer creo que es lo más importante y todas esas cosas son las que creo que tenemos que tener en cuenta creo que es lo más que yo diría vamos es respecto al tiempo pues agradecérselo a Germán agradecérselo yo creo que lo repito siempre y bueno pues creo que es lo correcto y no me canso los libros nos enseñan no vendemos libros porque los vendemos porque hay ganarse la vida pero es porque se están volviendo una herramienta docente brutal una herramienta docente brutal ¿por qué? porque yo doy formación online y os prometo que tengo un feedback de la cantidad de atención que se pierde estudiando online o por vídeos yo vendo muchos packs de fotografía etcétera pero jamás se le pone al online la reflexión y el tiempo del papel es decir ¿cuántas fotos veis al cabo del día en redes y no aprendéis a ser fotógrafos un día para otro por mucho que veáis ¿por qué? pues porque hay poco tiempo poca reflexión no se estudia no se guía la mirada por la fotografía no solamente atrae la composición sino tú no te paras a deconstruir esa fotografía no le demos tiempo invertir en un libro invertir en un libro lo que te está dando es la paciencia que no tienes en redes es decir vas a aprender mucho más con un libro que con yo creo que que con el propio curso que se diera online de este libro ¿por qué? puede ser ¿por qué? porque yo creo que no solamente el online tiene que tener una capacidad muy buena sino que perdemos muchísima atención sale un pop-up sale una ventana tenemos ese contra eso compiten los medios ¿no? por eso los clip-based y todo el rollo por la atención que se nos va tan rápido entonces un libro te va a dar la tranquilidad de la reflexión para estudiar esa imagen ese proceso y asimilarla mucho mejor la peculiaridad de este aparte de un curso pues tenéis todo el flujo de trabajo y la experiencia detrás así es muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y lo que voy a hacer es extenderte la invitación para cuando exista un COA cuando se vuelva a sacar la siguiente temporada el siguiente evento podamos destriparlo y a ver si podemos hacer un follow-up de tu trabajo en ese evento y cómo lo podemos destripar y enseñar a la gente los deportistas tienen mucho mérito pero el aguante que hay que tener para currar y cómo hay que cómo hay que currarse cómo hay que trabajar muchísimas gracias pues tienes tienes bueno cualquier evento de COA lo tienes abierto y el próximo año te doy fechas y te puedes venir tranquilamente conmigo y estar en el coche y disfrutarlo que sería para mí espectacular pero son horas invitación aceptada sí sí eso ya me queda claro me queda claro bueno ha sido para mí ha sido un placer Felipe que me hayas invitado a este tu espacio a tu casa y bueno aparte de mi libro agradeceros que pues eso que lo leáis que lo compréis pero tampoco os olvidéis del libro de bordes de Felipe que es muy importante también que es una una visión diferente y también la tenemos que tener en cuenta mil gracias Felipe y mil gracias a todos los que veáis el vídeo a ti me encanta el canal es chiquitito pero seguro que descubren cosas nuevas y se sorprenden y que vean cuando empiecen en la fotografía es que no esto no se termina nunca muchísimas gracias 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 a todos los que veáis